Acerca de lo de el aumento en el precio de la gasolina, pues fue un anuncio que hizo el presidente del PAN, que dicho sea de paso está bien que ahora empiecen a practicar como opositores, porque estaban muy callados, llevaban desde Salinas a la fecha, nada más de aplaudidores, de quema incienso, y ahora ya están de opositores. Pues está muy bien eso, nada más que deben de ser objetivos, porque él habló de que el sábado se venía el gasolinazo y afortunadamente no fue así. Y al día siguiente sale con otra declaración a decirle que no servía para nada el bajar el IVA en la frontera. Entonces, de ese tipo de cosas, pero bueno, es su derecho que se exprese.